Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí, me decía con cabeza, mi habitación, ya la conocéis, y hoy vamos a analizar otro electrocardiograma y su caso clínico. Recordad suscribiros al canal de YouTube y al podcast en Spotify para hacerme muy feliz y yo creo que así también podéis estar pendientes de todo el contenido que subo y en Instagram, que ahí sí que subo todos los días cosas de la residencia y que yo también creo que pueden ser muy interesantes. Como ya sabéis, para mí la mejor forma de aprender es entendiendo las cosas. Entonces, vamos a ver este electro que esconde una patología y vamos a entender el caso clínico porque cada dato y cada pregunta que le hacemos es importante y así poder retener bien la información y saber utilizarla, ¿vale? Vamos ya con el electrocardiograma, es un electrocardiograma que bueno, está bastante decente para los que os suelo poner, ¿vale? Es un electrocardiograma que tiene todas las derivaciones, están ordenadas, pero lo más importante siempre, el caso clínico, ¿de acuerdo? Viene una señora bastante mayor, 85 años, porque ha tenido un síncope en su domicilio, ¿vale? Entonces, 85 años y ha tenido un síncope. Entonces, dentro de los síncopes ya hemos hecho algún diagnóstico diferencial de esto, tenemos que saber si es ortostático o no, por diferencia de presión arterial cuando te levantas, si puede ser vasopagal al hacer un esfuerzo, sobre todo si es cardiogénico o neurológico, ¿vale? Pero, sobre todo, hacemos el diagnóstico diferencial habitualmente de cardiogénico, vasopagal o ortostático. Entonces, en este caso, lo que tenemos que preguntar siempre es factores de riesgo cardiovascular, hábitos tóxicos para ver si no se orienta a cardiogénico, luego intentar auscultar si tiene alguna valvulopatía, ¿no? Alguna estenosis aórtica que a lo mejor sea muy importante y no deja salir la sangre bien, entonces sin copamos, ¿no? Hay que intentar ir a ese diagnóstico diferencial. Entonces, señora, usted tiene alguna enfermedad importante, eso lo miramos habitualmente en la historia clínica, y nos dice que nada, tiene una hipertensión y poco más, ¿vale? Hipertensa. Bien, entonces, como otras patologías, tiene una rodilla que se la tuvieron que cambiar y poco más. Para la atención, toma un solo fármaco, esto es importante porque si tomara tres, podría orientarnos a que a lo mejor haya tenido un episodio de bajada de presión arterial brusca o algo así, y toma un fármaco, ¿vale? Y entonces nos ponemos a interrogarle. ¿Cómo fue? Si alguna vez le había pasado, si perdió la conciencia o no, o sea, si tuvo un síncope o presíncope, si alguien lo vio, si perdió control de esfínteres, etc. Entonces nos cuenta que su hija, que estaba con ella, que fue mientras estaba sentada, ¿vale? No estaba haciendo nada, estaba tomando el desayuno, que de repente empezó a ponerse pálida, sudorosa, se cayó encima de la mesa y al cabo de 15 segundos se recuperó perfectamente, estaba así un poco cansado y no perdió control de esfínteres ni nada por el estilo. Bien, importante. Entonces, fue un síncope, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí un síncope sin relajación de esfínteres, que bueno, esto tampoco es muchas veces valorable, porque de gente mayor, pues a veces tienen pañal o lo que sea, pero sobre todo nos orienta que es del corazón. ¿Y por qué nos orienta que es del corazón? Porque no fue al levantarse, ortoestático, ni fue haciendo ningún esfuerzo, ni que se pudiera haber mareado que le bajara la tensión. Fue sentada. Eso es prototipo de síncope cardiogénico. Entonces nos disponemos a causas cardiogénicas, ¿no? Pues valvulopatías, habitualmente una estenosis aórtica severa que no deje salir bien la sangre, cae el gasto cardíaco sin copamos, ¿de acuerdo? Y arritmias. Son las dos cosas principales. Entonces voy a poner aquí en otra hoja, ¿vale? Síncope de cardio. Seguramente haya más diagnósticos diferenciales, pero yo los principales y solo los que suelo ver, ¿vale? En las guardias con R6 mayores. Recordad que soy R1, ¿vale? Y que siempre tengo gente que está enseñándome. Cuando sea R2 cambia las cosas, pero bueno. Estenosis aórtica. Y arritmias, sobre todo, ¿vale? Arritmias. Entonces, esto con auscultación, que se escultaría un soplo, ¿no? Sistólico, telesistólico y decreciente, ¿vale? A auscultación más el ecocardio. Y las arritmias con el electro, ¿vale? Estas serían las pruebas que nos servirían para hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, esta señora en la auscultación no había ningún soplo y en el ecocardiograma se veía una estenosis aórtica leve, ¿vale? O sea, que tampoco justificaría nada. Entonces, seguramente lo que nos va a dar información en esta paciente es el electro. Entonces tenemos que ir a mirar el electro. Como siempre, sistemática, ritmo, frecuencia, eje, repolarización. Y luego ya miramos más cosas. Entonces, parece que es un electro bastante rítmico dentro de lo que cabe, ¿vale? Porque más o menos las distancias son similares y lo que tenemos que mirar es las ondas P. Hay una onda P seguida de QRS, onda P seguida de QRS, onda P seguida de QRS. Es un ritmo sinusal, ¿vale? Que va más o menos a 300, 750, 100, 75, 60, 50, 40, ¿vale? Unos 40 latidos, bastante lento, ¿de acuerdo? Y, ¿qué más? El eje positivo. Positivo es un eje normal. Vamos a poner eje O. Y la repolarización, las ondas T, que la verdad es que no se ven prácticamente nada por aquí, ¿vale? Pero no hay ninguna elevación del ST. Aquí sí que se ve que hay un bloqueo de rama, ¿de acuerdo? De hecho, el QRS está ancho. Hay una morfología de bloqueo de rama. Entonces eso también hace que las ondas T estén invertidas. Pero bueno, tampoco son patológicas, no hay elevaciones del ST. Bien, entonces la repolarización está ok. Y de hecho un infarto sería raro que diera esta clínica de síncope, no sé qué. A lo mejor fuera un infarto inferior que provocara alguna alteración eléctrica, ¿vale? O fuera un infarto que te hiciera una parada. Pero un síncope sería un poco raro. Entonces nos seguimos fijando, ¿no? Tenemos un QRS ancho, ¿vale? QRS ancho. ¿Y qué más tenemos? Tenemos, antes lo omití, pero tenemos onda P, espacio. Onda P, QRS. Onda P, espacio. Este electro, muy parecido, ya lo hemos visto, ¿vale? Porque esto es un bloqueo. Un bloqueo AV. AV de tipo 2-1, ¿vale? Ahora en la siguiente hoja voy a explicar un poco cómo son los bloqueos. Pero quiero que os fijéis sobre todo que eso, hay una onda P que no conduce y luego hay otra onda P que sí que conduce. Por eso, de cada dos P, una conduce y otra no conduce, ¿de acuerdo? Y esto, al ser sintomático, a ver, tiene un síncope, sería indicación de marcapasos, ¿vale? Porque ha sido sintomático y es un bloqueo de alto grado. Entonces, voy a explicar aquí, voy a borrar un momento y voy a explicar aquí los bloqueos. A ver si consigo un segundo, conseguir una goma más grande para que esto no me lleve siete siglos. ¿Vale? Entonces, recordad, el estímulo va del nodo sinusal al nodo AV. Nodo AV hace pausa fisiológica y de ahí se transmite a las DIs, fibras de Purkinje, para que vaya a los ventrículos, ¿vale? Eso ya lo tenemos claro. ¿Qué quiero que nos quedemos con los bloques AV? Que son alteraciones del sistema eléctrico, de la conducción. Entonces, evidentemente, pueden ser sintomáticos o asintomáticos. Cuanto peor funcione el sistema eléctrico, más síntomas y más indicación de marcapasos. Entonces, tenemos onda P, QRS, ¿vale? Y esto sería el intervalo PR. El PR tiene que medir menos de 200 milisegundos, ¿vale? Por norma general. Y lo que nos está evaluando es cómo va la conducción desde el nodo sinusal al nodo AV. Bien. Incluido el nodo AV. Entonces, un bloqueo de primer grado quiere decir que el sistema eléctrico empieza a fallar. Entonces, que el estímulo desde que va del nodo sinusal a que pasa el nodo AV va un poco más lento. Digamos que no va a 120 kilómetros por hora, sino que va a 90, que empieza a tener las ruedas desgastadas, ¿no? Entonces, que vamos a tener un PR más de 200 milisegundos. ¿Y qué te está diciendo? Simplemente que empieza a fallar. Nos empieza a poner en alerta, ¿vale? No es indicación de marcapasos, a no ser de que pueda ser sintomático. Un PR de 300, ¿vale? Sí que es muy largo y probablemente pueda dar síntomas. Dentro de los de segundo grado, ¿vale? Tenemos, sobre todo, el Beckenbach, ¿vale? Beckenbach. Y el Movit 2. ¿Vale? Sí, es lo mismo. El sistema eléctrico falla cada vez un poquito más. En el Beckenbach, ¿qué va a pasar? Que el PR va aumentando poco a poco. Por ejemplo, 210, 230, 250, hasta que en un momento una onda P no conduce. Y luego se vuelve a resetear, ¿vale? Es decir, que va alargando hasta que una P no conduce. El Movit 2, ¿vale? Sería que de repente hay P aleatorias. Que no conducen. ¿Vale? En el otro, pues poco a poco empieza a haber baches, frenas, frenas, hasta que una no conduce. Y en este está tan mala carretera que de repente un coche se va de la vía, el otro sigue, el otro se va de la vía, ¿vale? Evidentemente, este ya es indicación de marcapasos, ¿vale? Porque es mucho más grave. ¿Cómo sería el de tercer grado? Quiere decir que el nodo AV ha muerto. Está KO. Entonces, hay una disociación completa entre las aurículas y los ventrículos. Las aurículas van por aquí y los ventrículos van por aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Que esto evidentemente es indicación de marcapasos. Las aurículas van a ir a su frecuencia. Imaginaos, 70 latidos por minuto y los ventrículos a 40. Hay una disociación completa. Tengo electros de esto. Y este, ¿dónde estaría el 2-1? Sería un tipo especial de los bloqueos de segundo grado, ¿de acuerdo? No es ninguno de estos que hemos comentado. Sería más bien un tipo Movit 2, pero en este caso sería con una frecuencia determinada. Y también sería indicación de marcapasos, sobre todo porque ha sido sintomático, ¿vale? Entonces sería un bloqueo AV de segundo grado, 2-1, y sería indicación de marcapasos porque sobre todo ha sido sintomático. Así que si te ha gustado, suscríbete, dale a like y nos vemos en el siguiente vídeo.